Hoy vamos a preparar una botana de ostiones, miren. Aquí están los ostiones, bien fresquecitos, estos ya están vivos. Y pues aquí los tenemos siempre sin abrir, pues. Es así son los ostiones, para las personas que no los conozcan, así son. Como rocas. Ahora sí, vamos a sacar los ostiones. Y los vamos a picar así. Aquí tengo mi fresquecito. Y así lo vamos a hacer con todos estos ostiones. Yo los estoy partiendo en tres partes, ahora sí que depende del tamaño que tengan. Miren, esto fue lo que salió de una docena de ostiones. Y pues aquí los vamos a tapar para que no les lleguen las moscas. Ahora sí vamos a picar un jitomate. Y así lo vamos a hacer con todos estos ostiones. Así lo vamos a ir picando. Solo le voy a poner un jitomate. Ahora vamos a picar cebolla. Le voy a echar un pedacito de cebolla. Y vamos a picarlo en cuadritos. Ahora sí vamos a agregar la cebolla y el jitomate a los ostiones. Y vamos a agregar jugo mague. También vamos a agregar un poquito clamato. Agregamos limón. Para que salga bien rico. Vamos a agregarle el limoncito. Con esto de limón. Ahora sí vamos a agregar sal. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien con la cuchara. También le vamos a agregar el pino que acabo de aplicar. Este está bien tiernito este pino. Miren hombre, queda bien rico. Yo no le agregué cebolla porque le voy a agregar salsa valentina. Y ahora sí lo vamos a echar en una tostadita. Y ahora sí le vamos a echar salsa valentina. O la que ustedes gusten. Y ahora sí. Está muy rica. Háganlo y les va a encantar. Y también es que el chute. ¡Bes! Gracias.